¡Aplausos! 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 Cuando llegamos al mercado Y lo encendía de palo Y lo subimos demorados ¡Aplausos! Con una pelea de poder Para poder poder La realidad no marea ¡Ay, la realidad! La tenemos muy preocupada ¿Qué están prometidas? Aunque haya varios problemas Parecemos acostumbrados Si no te toca ni cerca No sacamos Y te vas a dormir ¡Aplausos! Una cientita como toda Muy uruguaya Que siempre se le está ¡Aplausos! ¡Aplausos!